La Junta de Castileón que yo tengo el honor de representar en este acto viene impulsando hacia sus empresas desde hace ya bastantes años dentro de nuestra política económica, nuestra política industrial, venimos impulsando y tratamos de consolidar la presencia en el exterior de nuestras empresas. El convenio que hoy firmamos es un convenio que lo que va a hacer es poner a disposición de los empresarios de Castileón de forma lo más ágil posible pues esa financiación que les he indicado. De tal forma que a través de ADE nos van a llegar proyectos de forma muy directa porque son los que el día a día pues tienen relación con el empresariado de Castileón llegarán a COFIDES de forma más rápida, más trabajado y como las comunicaciones son muy fluidas va a haber cursos de formación, va a haber jornadas específicas. En definitiva vamos a acercar a el empresario de Castileón la financiación. Las cooperativas, por ejemplo, que han sido... ... Gracias por ver el video